Levanten la mano a los que están enamorados de la vida En el nombre de Dios, me los bendiga Y la Virgencita de Coromoto me los abrace con su manto Gracias, al cumpleaños estamos aquí, en el timuto Como te quiero desigar, no lo podría Como te quiero y es difícil pronunciar Es que mi amor es tan grande, vida mía Que ni se puede con el cielo comparar Y es tan inmenso que no cabe entre mis versos Y no hay palabras para poderlo expresar Mira, si donde quiera que voy, solamente hablo de ti Y no me importa más nada que hasta me olvido de ti Y oye, me dan ganas de llorar Porque yo quiero educar ¿Cómo es que te estoy queriendo? Si no hay palabras que lo puedan describir Se quedan cortos los versos, son pequeños para ti Y los aplausos que se sientan Arriba A veces tiemblo cuando voy solo contigo Siento el deseo, siento el deseo más intenso de expresar Que con mi vida compartiendo vas conmigo Tanta ternura que no la puedo explicar Y yo me siento tan grande, tan importante Y a todo el mundo se lo quisiera contar Mira, si donde quiera que voy, solamente hablo de ti Y no me importa más nada que hasta me olvido de ti Oye, 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 oye Me dan ganas de llorar Porque yo quiero gritar ¿Cómo es que te estoy queriendo? Si no hay palabras que lo puedan describir Y todos se quedan cortos los versos, son pequeños para ti Los aplausos, no se escuchan los aplausos A este excelente cantante Eso, compadre Bueno, seguimos con esta parranda Lo mejor de Jorge Guerrero, Luis Silvio y Carlos Guevara Un tributo a la música llanera La música de nuestro folcloro Hoy en Tacos Maestro Alexander Duan